Chiquilla 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 Adolescente Volve a jugar Adolescente Por mí, regresa Sé que nadie te comprende De la sociedad Sé que sientes en tu alma Tan la solemnad No quieras pasar de todo Y volver a soñar Eres solo una muchacha Vuelve a jugar No te hundas en el mundo Que no te hundas Eres solo una paloma Que se empieza a volar Este mundo de las drogas Debes soltar Solo tienes quince años Vuelve a jugar Adolescente Adolescente Más que no voy a jugar Me equivocadamente Adolescente Adolescente Vuelve a jugar Adolescente Más que no voy a jugar Y señorita lupina Y poquillo Más que no voy a jugar Adolescente Adolescente Más que no voy a jugar Más que no voy a jugar Me equivocadamente Adolescente 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 Vuelve a jugar Adolescente Chiquilla ¿Quién te manda? ¡Tú no caías, mambo! ¡Vamos, mambo! Más que no voy a jugar Más que no más que no voy a jugar ¡Gracias!